Música Mi nombre es Pedro Alveano Agui Rivera, soy representante de la asociación, desde el 21 de marzo inició, son 11 domingos, 11 ediciones por el día de hoy, cada 15 días, sin interrupción, y la gente ha oscilado, a veces viene más, a veces un poco menos por alguna otra actividad, algún otro evento, pero de pelos porque cada vez se ve más gente, o empresas, o otras asociaciones que se involucran en el evento, en el espacio, que finalmente es lo que hacemos, se habilita el espacio, no se cierra porque dicen, ah, está cerrado el centro, no, 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 está habilitado para que la gente venga, vehículos aparte, vehículos por las demás calles, pero en la avenida, caminando, en andadera, silla de ruedas, las bicis, patines, etc. Todavía quizás no lo pueda apreciar, en general desde unos años para acá, antes del programa, sí se ve más gente en la bici en la calle, sí se ve más gente que también te va a la escuela o al trabajo, ya en bicis de ciudad, que son diferentes a las bicis de cerro, o las bicis de ruta, y con este proyecto, poquito a poquito, yo creo que vamos a empezarlo, a verlo, y ahorita lo interesante es que ya van arreglando sus bicis, que las tenían arrombadas, ya le cambian la cadena, le arreglan los frenos, las inflan, las cambian las cámaras, porque sí, muchas veces la bici era casi prohibido andar por el miedo que luego uno tiene, y aquí pues sí, aquí sí no hay nada de eso. En nuestro blog, saca tu bici, blogspot.com, en Facebook también, Visibilízate Michoacán, es el nombre de la asociación, Visibilízate Michoacán, asociación civil, y en los periódicos, cada 15 días, sale, en el periódico sale. Pues vénganse con la familia, con los amigos, es un espacio público que se habilita para todos ustedes, ya sea caminando, con la carriola, con los montables de los niños, los montables, las bicicletas, patines, etc. Pues quítenles el polvo y hay que utilizarlas, y venir y disfrutar nuestra ciudad, que es de todos, y en este espacio que es también de educación, en la ciudadanía, en que somos parte de todos de la ciudad, y una convivencia es posible, y es sana y deseable. Entonces, pues vengan, saquen su bici, y aquí los esperamos. Gracias.